¿Qué te llamas Yukita Iwakura? Me llamo Yukita Iwakura, nací en Japón, pero me crié en México. Por obra del destino, estoy viviendo en Japón. ¿Qué te llamas Yukita Iwakura? No estaba yendo a la escuela, en ese momento tampoco estaba trabajando. Y nada, pues recibí la noticia de que si quería ir a Japón. Bueno, no si quería ir, sino de que si podía ir. Porque falleció un familiar, entonces si podía ir para allá. Y así, me vine. Mi vuelo a Japón me lo pagaron, me lo pagó mi familia para que fuera. Y ya estando aquí, pues el primer, digamos, mes que me iba a quedar, seguro. Pues sí, fue todo pagado, pero ya después me tuve que empezar a buscar un trabajo para comer y así. Cuando llegué a Japón, mi nivel de Japón era muy básico. Digamos, era nada más decir, hola, gracias, ¿cómo estás? Sí entendía, pero no lo sabía hablar muy bien ni leerlo. Y lo fui aprendiendo poco a poco, no estudié, realmente no estudié, pero lo fui aprendiendo poco a poco. Mi primer trabajo que conseguí fue porque ahí trabajó mi mamá. Y era en un súper. Estaba trabajando en un súper, ahí está haciendo desde todo, ahí con la verdura y sacando las cosas y metiendo. Lo que me pagaba, no recuerdo muy bien, pero no era mucho. Era un trabajo, hacía como cuatro o cinco horas nada más. Al mes ganaba como 70 mil o algo así. Nada más era para sacar los gastos de, como, como vivía con mi abuelo, era para ayudarlo por la comida y que si esto, que lo otro, pero nada más hacía eso. Los primeros contactos que tuve fue cuando vivía, mi mamá, en Japón, con esa gente, ¿no? Los latinos, digamos. Y de ahí me fui conectando con otras personas y así. Pero realmente, así, amigos, amigos, pues no tuve muchos hasta que llegué aquí a Tokio. Para ir al trabajo era, me levantaba, desayunaba. Y como, en ese entonces, pues no sabía cómo era el sistema de trabajo aquí en Japón. No es que aquí te pagan el transporte. Pues como yo no sabía y no quería gastar en transporte, me iba en bicicleta, pero tenía que subir y bajar. Y vivía como en un cerro, ahí un poquito alejado de la ciudad. Entonces, era todos los días ir en bicicleta y regresar, así estuviera lloviendo o nevando. Donde antes yo vivía, como era una ciudad muy pequeña, me aburrí. Nada más me aburrí y quise vivir en Tokio. Quise ir a Tokio a conocerlo, pero se dio una oportunidad de poder vivir por acá. Y me vine a Tokio. Con el tiempo que llevo viviendo aquí en Tokio, no, ni siquiera me he adaptado. Porque así es donde llegué a vivir, pues ahí me he quedado todos estos años. Y el trabajo, pues, cerca de la casa. Entonces, realmente adaptarme a Tokio, hasta ahorita todavía no. Y después, pues, por la calle encontré un letrero que decía, pues, solicita, empleo, empleador. Y ya pregunté y me dijeron que sí. Y estuve ahí trabajando todos estos años. Estuve cinco o seis años trabajando ahí. Y hasta hace poco cambié de trabajo. Yo no quería venir a Japón, primero. Realmente no estaba buscando salir de México, ni nada. Llevo 12 años aquí, pero realmente no estoy muy acostumbrado. O sea, en un futuro realmente no pienso estar viviendo por toda mi vida aquí en Japón. Y si no estuviera aquí en Japón, estuviera en México. Y feliz, vea. Es que el trabajo allá en México, el trabajo que hago aquí es lo mismo. O sea, realmente no. Como no tengo experiencia ni estudio. O sea, es lo mismo. Soy un obrero en los dos lados. Estoy jodido en los dos lados. Pero la diferencia de aquí es de que... de que puedes tener una vida... y allá en México no logra porque los salarios son muy bajos. Y el costo es un poco elevado, vea. México no hubiera podido independizarme o comprarme mis cosas, etc. Y aquí en Japón, es igual, no, vea. Igual no, pero... Pero si tienes las ganas de trabajar, puedes conseguir más trabajo que en México. Es que, mira. Sí, tienen estudios y no ganan tanto. Pero lo que ganan lo aprovechan porque... En otras cosas, o sea... Sí, puedo tener un Prey 4, pero no mames, vea. Aquí cuando puedo comprar un pinche terreno y una casa, vea. Pero en México sí lo puedo hacer, vea. Aunque tengas un trabajo mal pagado, vea. Pero puedes tener una oportunidad mejor para vivir. Aquí en Japón, con lo que gano actualmente, no es este... Es un nivel medio bajo, a comparación de un trabajador normal. Pero sí te da el lujo, decirlo así, de comprarte tus cosas, tus cositas. La diferencia es de que, en el futuro, o sea, en México es más barato conseguir un terreno, conseguir una casa, que aquí en Japón. Porque aquí en Japón cuesta un chingo y más en Tokio, o sea, es casi imposible con un salario como el mío. De lo que más extraño de México y mi cultura, es de... Pues es de la gente, vea. Es lo más que se extraña, vea. Puedes salir con tus amigos en cualquier día, hora, vea. Y van a seguir siendo sus amigos. Y... Y la comida. Ya, vea. Ya, vea. Pero sí, lo que se extraña más es la gente, la familia y los amigos. Desde que llegué a Japón, que es lo que me ha cambiado como persona. Me ha hecho ser más consciente de ver el mundo y ser más consciente de lo que soy como persona. Las oportunidades que tengo y las que no tengo. Y poder comprarlos con un país como México. Y, pues, de tener oportunidades y no tener oportunidades. De tener todo eso, pues, me ha hecho crecer como persona. Y me ha hecho abrir la mente para pensar. Mi experiencia que tuve con las chicas mexicanas como novia, fue cuando tenía 18, más o menos. 18, 17. Y, pues, bien. Amorosas. Importa más, se fija más en los sentimientos que en las cosas materiales o cosas en el futuro. Y lo que pasa aquí con las chicas que me ha tocado como novia, japonesas, es que se fija mucho en el futuro. No en el momento, sino en el futuro. O sea, si nos vamos a casar, si vamos a estar juntos, dónde vamos a vivir. Si los hijos, cómo van a estudiar, qué universidad. Y si nuestros papás se van a llevar bien, y mis papás, qué van a decir de ti. No se fija mucho en los sentimientos, sino, se fijan más en cosas como, más para el futuro. ¿Cómo conocía a mi primera novia en México? Nada, este... Antes había algo que se llamaba Messenger. Y tenía a mis amigos de la prepa ahí, ¿no? Y un día me agregó una chica que era amigo, de una amiga. Y de ahí empezamos, y en Facebook me agregó también. Empezamos a platicar nada más, así en Facebook y Messenger. Hasta que un día ya nos conocimos en persona, y ya empezamos a andar de novios. He tenido dos novias en Japón. La primera fue por Tinder. Y la chica ahorita con la que estoy, fue por... Que me la presentó un amigo mexicano. En un club, en una salida, que fuimos. ¿Qué es lo que quiero hacer en un futuro cuando llegue, cuando me vaya a México? Es algo que he pensado, pero... Yo creo que ya no voy a vivir en la ciudad. Quisiera vivir en la playa. No importa si... Si gane mucho o poco en un trabajo. Más bien, no quisiera trabajar. Quisiera poner, aunque sea un negocio de tortas o de tacos. Pues ya, viví como que en paz, así. Como que en mi pedo, güey. Y... Y vivir como... En la playa, porque no, no me gusta el bosque ni nada de eso. Quisiera vivir en la playa, o lo más cercano a la playa, en un lugar alejado, de la ciudad. Es lo que quisiera hacer. ¿Y por qué en México? Me va a decir, bueno, pues en Japón también, ¿no? Pero es que en Japón tienes que tener un trabajo para que te renten una casa o un... O sea, ni siquiera puedes tener un seguro médico si no tienes un trabajo, etc. Y en México, pues, aunque ganes lo suficiente como para vivir, pues te la vives chingón. O sea, no... Tampoco es como... No te estresas tanto como aquí en Japón. ¿Qué es lo que me desmotiva de... De regresar a... A México? En primer lugar es el trabajo. Nos hace que no voy a poder conseguir un buen trabajo. Así que tengo que aguantarme estando aquí en Japón, trabajando y poder ahorrar un dinero para poder regresar bien a México. Y no tener como... Buscando que hacer. Y... Y las cosas... La segunda cosa que sí me preocupa mucho es la inseguridad. O sea, no es... No... La inseguridad, así como te la pone... En las noticias, pues, tampoco. O sea, yo viví en México y... O sea, no es como que no puedas salir a la calle, pero... Pues sí está feo. Cuando es un país como Japón, así de seguro, que tengas que regresar a México y tienes que estar como que cuidándote de... De tu cartera o de tu celular, o hasta... O hasta... Viendo... Así alrededor, ¿no? A ver si no hay nadie ahí que te asalte. Pues sí está feo y sí es algo que te desmotiva, güey. Y otra cosa, güey, también es como... Es como ahorita dije, lo que me gusta de la gente, de México, es otro punto que también me... Me preocupa de... De México, es también la gente, güey, porque... No te puedes confiar, güey, como aquí en Japón, güey. Allá en México, un güey, te va... O sea, un güey, que se quiera aprovechar de ti, se va a aprovechar, güey. Así sea, si es que tu amigo, güey, se va a aprovechar, güey. Así que... Son las cosas que más me preocupa, güey. Para la gente que quieren venir a Japón, yo les aconsejo... Que lo piensen mucho. Que no se venga nada más por... O sea, si los que se quieren venir a vivir, que no nada más sea por... Por... Por buscar un... Por esa ilusión de querer... Llegar a Japón y todo va a estar bien, es un país mejor. Pues no es un país mejor. Tiene esas cosas buenas y esas cosas malas. Y... Y es algo muy común entre los extranjeros. De que... Está un año, dos años y ya no aguantan, güey. Ya no... Ya no se... Se encuentran, güey. O sea, es un país donde para... Que te acomodes es muy difícil. Siempre vas a estar como... Aparte, güey, de la sociedad. Y otro consejo es de que no se... No sé, no sé... ¿Cómo se dice, güey? No se encuren con las chicas. Si conocen a una chica japonesa... Manténgala en México, no se vengan. Porque la mayoría de las... Experiencias... Terminan mal, güey. No todas, pero... La mayoría. Que si pueden... Que si pueden... Pues quédense en México, güey. Si viven en un lugar bonito. Hasta... No digo que esté mejor, pero... Pues... No le quieran buscar como cosas... Que no existen aquí en Japón. Un momento en Trainations. Los con Resensos.